¡Vamos Sevilla! Jesús Familia, ponen las manos en el aire ¡Veinte años después! ¡Más muertos que nunca! ¿Me entiendes? ¡Trálo aquí Sevilla! ¡Trálo aquí! ¿Qué es lo que trae? Me pregunta mi papá Me examina con lupa, caré toda la puerta, caray Mi ropa huele a cerveza, me advieta yo que sin papi No hay montiegos del confort y dolores de cabeza, poco más ¡Es lo que hay! Le jugué por hoy, estuve con mi trupe, chicora En un rincón, casi gato, ven Gira pa'l cuarto, muchacho, anda Eres como un jodido tren en una vía muerta Gira pa'l cuarto, che, me voy pa'l cuarto Y aparto a todas esas mujeres de mi cama, que sabes, extra largas No son efectos especiales, lo de nuestras acrobacias imposibles Cuando estamos de fuera, miren En pratas de cloacas, docines a mis órdenes No hay pierdones, en sí, sin veces, más mi verga que no En mi jerga muero, perdidos en agujeros Retorcidos como la hula en sal Siete notas, siete colores, esta es la mierda especial Para chicos de la casa real, en lo vencido y malvado ¡Eh! Cabrones, nunca nadie nos pudo Días grises a mí, muchos muchachos ¿Preban de romperme el culo? ¡Venga! Lo dudo, lo dudo, que es un amor tan puro Como el de tu pollo rudo, miel como rudo y sudo En busca de dinero rápido, rechazando la vida amarga Con un nudo en el estómago, como Carlitos el mar Amigo mío, dicen, estoy en un vado mal apartado, estoy prohibido ¡Ah, bueno! La realidad es fruta, la vida apunta En el momento le pongo, yo la apunta Nos vemos en la puerta, loco Solo le pido fuerzas a Dios Para que nunca falten fuerzas en nuestros pedos Bados de dedos pegajosos Rúrenme los tiches cacharros de un drama que respiramos Tú no lo vuelves, exacto y gana, mamón En el barrio volamos alto, ya te digo Cerebros corroídos con las circunstancias Le damos en la madre, más saco, más saco ¡Eh! Yo sé lo que tú vales El poeta fomenta abstracto de las nubes Tormentas mentales atacan de nuevo Peñizando los cristales de cerveza Percitro algo grande ¡Me vamos, vayaquita! Grítame, grítame, estoy peleando lo que quieras ¡Chico! No siempre has estado como tú querías, ¿sabes? ¡Ah! Los pies desaprieto, represento a las cuerdas de los duros De mochera que pilla loca ¡Inquilo porque me toca! A veces es doloroso como de chistar el pico En un nariz gronjo, todo estúpido y sangriento Nada que ver con cumple mi la culpa hasta que me escupe miel Pero yo no sé si es por mi culpa Yo no estoy atrás, soy la placa, soy el negro Le hago pasear a la policía un cuarto de kilo de miel Me iba por una bolsa de lorizona Y con la trompetonche con cuento la pasta Una cabezota, dos cabezotas, tres, cuatro Me pinta las cosas y la derroca Como la fuerza mierda Un día más y otro, un día más y otro ¡Huecos! 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 ¡Huecos!